vamos a seguir añadiendo elementos y vamos a empezar con uno bien fácil que es la fecha y ahora aparece muy en gris lo vamos a poner en blanco fondo blanco para que se vea mejor vale y básicamente lo que hace es que pone la fecha y hora que tenga el sistema activando hora de sistema si queremos que sólo muestre una cosa pues sólo la hora o sólo la fecha vale es un elemento de entrada o de salida nosotros vamos a trabajar de salida porque vamos a trabajar con el reloj pero más adelante cuando queramos forzar el reloj de la automata trabajaremos con entrada-salida y bueno simplemente ponemos ahí este va a ser fecha y este va a ser hora vale y bueno le cambiamos el color para que veamos que se puede hacer con diferentes valores en formato no en representación le podemos decir es para hacerlo más grande o más queremos que tenga esto el mismo tamaño vale entonces deberíamos centrar en cuanto a la fecha y hora ya ya está no no vamos a hacer nada más vamos a mover esto para mí para ir haciendo un poco de hueco vale ahora vamos a trabajar con listas de con listas de texto para poder poner un campo un campo de entrada-salida simbólico y un campo de entrada-salida-gráfico con listas de gráficos bueno antes de nada vamos a la plantilla y vamos a ver que en la plantilla ya hay colocada una un campo simbólico vale aquí estamos y bueno si nos damos cuenta este es un campo simbólico trabaja con la variable número de imagen variable que decimos era un tipo entero variable interna de la de la pantalla y trabaja con esta lista vamos a darle ahí está la lista el nombre de imagen lista vamos a listas y vemos ahí la lista tal como está hecha vale ahora le vamos a añadir una lista gráfica porque queremos que relacionado con esto no tienen por qué ir relacionados que vamos a hacerlo creamos una lista de gráficos vamos a ver y la llamamos pues algo parecido nombre imagen entonces lo que le vamos a hacer es agregar cuando vale 1 le ponemos que sea valor individual 1 es decir cuando está en la imagen 1 queremos que aparezca un gráfico logotipo de sims logotipo de sims vale cuando está en la imagen 2 queremos por ejemplo que aparezca otro logotipo diferente por ejemplo el del canasté cuando estamos en la imagen 3 queremos otro diferente pues el del cefiri vale que es lo que hará irá cambiando el logotipo de la pantalla en función de este logotipo lo irá cambiando en función de la imagen en la que se encuentre es decir la principal motor 1 o motor 2 y este es ese es este es un campo de entrada gráfico que es este mismo vale lo que pasa que ahí ya lo tenemos todo definido bueno no tenemos que definirlo que este era un hacemos más pequeño quitamos este y añadimos ese le decimos con qué variable va a trabajar hemos dicho que es con número de imagen le decimos que lista va a trabajar nombre imagen de gráficos de lista gráficos como veis sólo aparece esta porque es la única que tengo definida vale y si trabajara con la con campo de entrada simbólico pues sería este que será en realidad es este ya lo tengo es nombre de imagen de variable y no y la lista nombre de la lista y aparecen estos tres nombres luego haremos otro ejemplo sin utilizar esto vale pues simplemente ejecutamos esto simulamos y vamos a ver qué hace bueno pues depende de la pantalla en la que me encuentra cambia el nombre es más si le doy intro puedo ir y me envía directamente a la a la imagen que quiero y como veis depende la imagen pues cambia el sign logotipo vale y cambia el nombre más le puedo dar ahí y elegir si quiero cambiar pero bueno esto no tiene mucho sentido ya que no le he dicho que haga nada ahí sí porque me envía a la imagen perdón a la si a la imagen que quiera bueno pues recordar que ya lo dijimos en otro vídeo que lo que hacemos en las imágenes las imágenes cada vez que estamos en una imagen en eventos le decíamos que cuando estamos en la imagen 1 de arranque de motores ponga un 1 en esta variable cuando estamos en esa imagen un 2 y cuando estamos en el motor un 3 por eso es capaz de ir a cada a cada imagen eso es el encargado precisamente de hacer ir a cada imagen es decir cuando le doy a intro va a cada imagen en particular vale bueno pues por si no ha quedado claro vamos a crear ahora una lista nueva con una imagen con unas imágenes nuevas entonces vamos a gráficos y bueno que tengo ya aquí que ha abierto en simplemente en este vamos a hacer un poquito en esa he seleccionado las bombas bombas vale y he sacado pues varias vale he sacado esta la hago pequeña muy pequeña vale y esa esta si pincho me las pone todas juntas veis me las va añadiendo y realmente a mi no me interesa para nada que estén aquí lo he hecho vale porque quiero que estos gráficos aparezcan cuando yo cree el gráfico entonces una vez que lo he hecho lo borro porque voy a trabajar con listas y creo aquí una lista nueva la voy a llamar bombas y bueno básicamente le voy a decir que cuando está a cero pues ponga bomba parada por ejemplo si quiero un rango selecciono rango le digo que entre uno y veinte pues ponga otro texto que puede ser bomba velocidad lenta seleccionamos esto por ejemplo a cuarenta velocidad por ejemplo media rápida y y y y muy rápido vale voy a una lista gráfica y creo otra la voy a llamar bombas 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 del listado y voy a agregar aquí pues lo mismo que he hecho con le voy a decir este hemos dicho valor individual cuando cero no este no quiero valor individual quiero rango y quiero 20 voy a cerrar esto entonces le digo agregar y el automáticamente las pone todas de 20 en 20 y ahora tengo que añadir los gráficos pues ese por ejemplo no importa mucho como queden simplemente es para que veáis es 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 y bueno este esa misma no queda muy bien este gráfico pero solo es para que veáis como lo hace vale cerramos todo esto y ahora insertamos el gráfico vale que le tengo que decir la variable con la que voy a trabajar en principio le voy a decir que voy a trabajar con la salida analógica porque ya la hemos utilizado antes y sabemos que nuestro programa lo que hace es que la entrada la lleva a la salida la entrada analógica la lleva a la salida analógica y y la gráfica le vamos a decir que es bombas vale ya ha aparecido ahí el primer símbolo que más el color este le vamos a poner que sea vale y ya está ya estaría el gráfico ahora le vamos a poner un texto encima que va a ser este va a ser el campo entrada simbólico y ya no sé para que no sea todo gris y ya no sé para que no sea todo gris vale entonces le hemos dicho que es no nos lo he dicho todavía la variable salida analógica y bombas listado de las bombas y ahí tenemos los textos que aparecerían como veis aparece bomba parada bueno pues le vamos a dar a simular a ver qué hay y como veis considera que está es muy rápida voy a ir variando el potenciómetro lo he puesto a cero voy subiendo y veis como según voy moviendo el potenciómetro va cambiando la imagen y va cambiando el texto que aparece bueno pues esto es una lista de gráficos y de texto utilizando el campo el campo entrada salida simbólico y el campo entrada salida gráfico y con esto hemos acabado y y y y y y y y